No quería chutar melano, por chile en el culo Siente de adicta, mamada bien fea Deja la droguita, a quien sabe manejar Saca el perico, guapo químico Saca el perico, guapo químico A todas las tabachas, bien feas y cachondas Si te metas con mi pito, yo te chingo tu taquito Ya tengo mal del puerco Una papada riquísima, la panchita bien peluda El frequillo ajustado, el bigote bien cortado Mile, mile, mi guapo Mile, mile, mi guapo Una papada riquísima, la panchita bien peluda El frequillo ajustado, el bigote bien cortado Mile, mile, mi guapo Mile, mile, mi guapo Mile, mile, mi guapo Una papada riquísima, la panchita bien peluda El frequillo ajustado, el bigote bien cortado Mile, mile, mi guapo Mile, mile, mi guapo A todas las tabachas, bien feas y cachondas Si te metas con mi pito Yo te chingo tu taquito Ya tengo mal del puerco Yo te chingo tu te chingo tu paz y te las tapo Gracias por ver el video.